de nuestro barco de fentanilo en Cancún. Y esa información tuvo que haber salido de aquí. ¿Cómo arreglamos esto, mijo? Neni, ese joder. ¿Sabes qué? Consígete unas viejas y necesite una charola que tenga tachas, que tenga perico. Vamos a hacer una fiesta de tres días. Jaime Rosales está desequilibrado. Perdóname por ponerte en esa situación. El Greñas le va a poner unos seguidores a la merca y a la coronela. Van a estar conectados a un GPS que él mismo va a manejar. No tendría por qué fallar. Yo meto las manos al fuego por ella. ¿Y sabes qué? Pachi, tu madre, lárgate, porque ya me estás encab... ¿Cuál es que estás encab... ¿Cuál es que estás encab... Así que, ¿cómo resolvemos esta? Yo te dejo la mercancía en un lado, tú vas, la recoges. Es mucho peo, no la quiero. Son dos toneladas, te repito. Oye, Ismael, ¿ya no me terminaste de decir de dónde sacaste los diamantes? ¿Para qué quieres saber o qué? Si ya los tienes... ¿Tú qué crees que soy pe... ¿Por qué te pones así? ¿De dónde los sacaste? ¿Qué te esponjas? ¿Qué genio, qué... ¿Cómo que pi... genio? A ver, Ismael, ¿por qué no me estás contestando? ¿De dónde sacaste los diamantes? El Chata se los quitó a Alejandra. ¿Qué? Mira, el Chata se cachó a Alejandra tumbándose los del cuarto de Atina. Luego llegó Dalvio, se los quiso quitar y yo ya no entiendo ni qué chingas son. Lo único que quiero es un puto tequila. ¡Pompeo! ¡Pompeo! ¿Buenas? Llámese ese cuentico y todo lo que vas a decir. Me vas a preguntar que existo igual a alguien. Yo te voy a decir que no. Me vas a invitar un trago. Yo te voy a decir... que sí. Pero no acá. Tampoco dónde te estás imaginando. ¿Vamos a bailar? ¿Vamos? Bueno, tres tragos. No lo asusten, güey. Ya, tranquilo, papito. Tranquilo, papito. Qué buenos pulmones tienen, mi muchacho. ¿Pero qué le están haciendo estos chacales, muestre? Está muy frito. No más falta cantar. Es que no dé calma. Yo creo que jamás, patrón. Yo lo que creo es que con esa cara suya me lo tiene traumado. A ver. A ver, venga, venga, Violetica. Yo... Venga, ayúdame con el niño. Ayúdame. Pero de verdad no soy... Pero cómo que no, no... No, es que tienen un hijo en Londres. Entonces, ¿cómo hizo para criarlo? Me viste sin festar. Así que me dio a colaborar. Bueno, mira, Tony. Yo estaba pensando en la estrategia. Sí. La estrategia que tenemos que... Venga, damos un... Venga, colaboren a mi vida. En serio, a ver. No, no, no. Acá... Háganle muecas. Háganle muecas. Háganle muecas. No, no es eso. Háganle muecas. Le figuró, le figuró, doctor. No, 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 no. Yo te puedo colaborar, pero acuérdate que yo tengo que hacerlo de Cancún. Muchachos, tengan la amabilidad. No, no, no. No me marido. Colaboren todos, por favor. En serio. No, no, no. Es su responsabilidad. Páselo. Vamos. Páselo, páselo, páselo. Páselo a ver si... Vengan a ver. A ver, mi amor. Vamos a hacer un truco de maíz. Bueno, entonces, es lo siguiente. Es que si no me tomo esto después de todo lo de hoy, me da algo. A ver, ¿qué te dijo ese hombre? ¿Pudiste arreglar las cosas, dejar claro todo con él? Pues yo traté de hacerlo. La verdad, espero haberlo hecho, porque es que se metió una película entre los dos, que yo no sé de dónde la sacó, porque solo fue sexo lo que hubo entre nosotros. Todo esto fue muy raro. ¿Qué le habrá dicho Ámbara a este desgraciado para que se fuera tan tranquilo? No sé, pero la verdad no salvó el pellejo. Ni tanto. ¿No viste la amenaza que te tiró? De ahora en adelante, la vida la tenemos prestada, mi amor. Te lo digo yo, que delante de mí se echó a casa sola como si nada. Vamos a ver cómo van las cosas mañana. Pero si a la guaricandilla y a la coronela se le ocurre algo, vamos a movilizar nuestros hombres. Yo me encargo de eso. Yo puedo coordinar con ellos y conseguir otro camión. Y al camión que nos quitaron le podemos colocar ubicación satelital. ¿Ves? Eso es pensar, Fidencio. Porque a la embalsita le encanta la sorpresa, pero esta vez yo voy a estar prevenido. ¿Eh? La que está bien buena es tu amiguita, tu paisanita, la Rita. Rita está rica. Sí, pero no me he parado. ¿No? Espera que tú tengas billetes para que veas como por arte de magia te conviertes en Santa María a los ardores. Es más, cuando coronemos con los colombianos, vamos a ir a La Habana a celebrar y la invitas. ¿No te crees? Sí, claro, hombre. Mujer es mujer. Deja que tú veas con este forrado de dólares como te va a seguir. Y es más, empezamos a celebrar ya y con esto. ¡Uh! ¿Eh? Bueno, pues te puedes quedar aquí. Ya ves que esta casa es muy grande y tiene muchos cuartos. Gracias. No, bueno, lo que veo definitivamente, papi, es que el problema es tuyo, ¿no? Que te gustan las mujeres con carácter, con espuelas, personalidad. Hay muchas cosas que nos gustan a los dos. Mmm. A mí también hay muchas cosas que me gustan de él. Pero lo que sí me queda clarísimo es que ya te perdí, porque al parecer tienes un futuro grandioso aquí con los casillas. Así que, pues mira, voy a tener que suplantarte. Creo que nadie mejor que el buen Lázaro para eso. Bueno, mi pana, te llegó tu oportunidad de salvarte del yugo cubano. Ella va a ser lo más parecido a la libertad que tendrás. Lo más parecido a la libertad es de muchas cosas. Y escucha a Isturis, que sabe perfectamente de lo que habla y el potencial que puede tener conmigo. ¿Te quedó claro, Lazarito? Muévete, pues, mi amor. Vamos a empezar a ver qué tanto provecho te puedo sacar y vamos a ver hasta dónde llegamos. No, no, no. Yo te llevo a tu cuarto. No, 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 no. Oye, pero ¿cómo que me da la cosa que se despierte, güey? Hija de la ch... ¿Es por tu primita, Ismael? ¿Es por Berenice que estás así como nerviosito? A ver, ¿ahora qué ch... estás diciendo? ¿Estás celosito o qué pedo? Pues, ¿cómo no voy a estar celosa? Se hace casi nada que parí y me siento horrenda, me siento gorda. ¿Estás cansada, mi reina? Véngase gordísimo. ¿Cómo me dijiste, cabrón? Vas a ver. Yo sé cómo sí te gustó de veras. No, no puedo más, de verdad. ¿Cómo que no? Estoy muy bien. ¿Usted me hizo ir hasta el último parque de México a comprarlo? No, espera. ¿Estás consciente de cuántas cosas hemos comido hoy? Ay, me salió mal criadita la niña. No, 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 no. Me barujó. ¡Más diabético, no! ¡Papá! ¿Cómo fue que me dijo? Me irá a dormir. Toma. Para ti un regalo. Vaya y descanse, mi hija. Gracias. ¿Está aquí? Tu prima. ¿Dónde está? Hola, bien. Hola, hola. Muy buena noche. Bienvenidos. Hola. Perdón, la interrupción. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? 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 Bueno, les voy a hacer derechos. Aquí no hacemos este tipo de fiestas. Yo sé que vienen recomendados por el señor Valdivia. Entonces, yo les quiero recomendar un par de lugares que están divinos. También fuertes, pero seguros. ¿Verdad, Cecilio? Sí, sí. El señor Valdivia aquí es jefe y lo queremos mucho. Qué grande es. Hermosa, me encanta tu look. Te ves divina. Te sienta muy bien. Gracias. Bueno, eh, se quedan en su casa. Disfruten, ¿eh? Lo que quieran. Con permiso. Cualquier cosa, estamos... No toques. Vamos un rato nada más. Ah. 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 Pues, lo que menos me imaginé, verla por acá. ¿Y usted es que está mal geneado o es mi impresión? ¿Mal geneada? Estoy que me revienta el higado, Javier. ¿Dónde está la infeliz de tu prima? No sé. Pues, no está, ¿no? ¿O acaso la vio? Ella no está viviendo acá. Lo único que quiero es estar con mi hija. Por eso le dije que se fuera. Por eso. Y por lo que le hizo usted con lo de las joyas. Que me imagino que por eso viene aquí mal geneada. A reclamar. O sea, que si vino a hablar con ella y arreglar eso con ella, pues, bien puede irse. Pues, así es, mi estimado leal. Las cosas están en la chica. Guillermo tiene razón. Si hasta el gobernador de un estado como Quintana Roo está coludido con los colombianos, pues, es que estamos completamente jodidos. ¿Qué pasó, Navarro? Navarro está aquí afuera. Dile que pase. Si podemos conversar todos. Y, Amado, ¿no crees que todo esto es parte de un plan y que nos quieren chingar? No, tranquila. No va a pasar nada. Siéntate. Que pase. Puedes entrar, Navarro, siempre y cuando no traigas escoltas. ¿Y usted qué pensaba? ¿Que iba a encontrar a la familia feliz? Aquí el papá, la mamá, la hija irreverente, todos abrazados en la sala, felices. No, mona. Esto es mucho más complejo de lo que usted piensa. Ese es uno de sus problemas. Que usted lo va juzgando a uno y lo va condenando sin que uno pueda explicar bien las cosas. ¿Qué explicación hay, Javier? Tu prima es una hija de la chica. Se aprovechó de la muerte latina para robarse los diamantes. Es así como me va a agradecer que yo le haya abierto las puertas de mi casa. Ay, este mundo corrompe, mona, y usted lo sabe. Todo el mundo piensa que como uno se levanta relativamente fácil las cosas, entonces pierden valor. Entonces a la gente se le abren los ojos, pierden los principios, y eso le pasó a mi prima. Bueno, como sea. Igual yo no la mandé a robar, tampoco tengo que estar en el control de todas las cosas. ¿Tu hija lo sabe? Pues, obviamente. También la mandó al ca... Mi prima lo único que quería era rehacer su vida. Yo hice lo que me correspondía. ¿Qué más quiere que le diga? No, ya no quiero que me digas nada. Quiero que mejor me invites un trago. ¿Te gusta? A mí todo lo que tenga buena chicha, buena nalga, me gusta. Digo, porque a mí no me importaría. Si quieres hacer algo con ella, es más, hasta me excitaría ver eso. ¿Es en serio, pachurro? ¿Por qué me estás calentando, eh? Yo no hago bromas con lo que me excita, ¿eh? Ojeda. Ven por ella. ¿Tienes gorila, no, güey? No mames. Ven, hijo, ven, ven, ven. Mira, a las personas que están ahí arriba, no quiero que les dejes un segundo vacías las copas. No pagan nada. Mira, todo corre por cuenta de nosotros, ¿eh? Ándale. Ándale. Bueno, me vas a subir ya, papi. ¿Me lo guardas mientras? Sí, la gente te está esperando, papito. ¿Qué pasa? Diga. ¿Qué pues, mi hijo? ¿Qué tiene gripa o fue que lo agarró el sereno porque lo oigo como rompo? No, no, pío. Soy Cecilio. Es que Dylan está trabajando, pero estamos tratando súper a tu gente, ¿eh? Excelente. Pero necesito hablar es con él, mi hijo. Ya te dije que no puedo molestarlo porque está mezclando la música. Está prendiendo a todo el público y con la merquita que tenemos, pues, esto está súper prendido. Pero, si quieres, dame el mensaje y yo le digo. Dígale que cuando se desocupe, me llame. Bueno, mientras no sea volver a ponerlo en peligro. Ya coma mucha mierda, María. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!